Y esta información que todavía está en desarrollo nos lleva hasta el departamento de Casapá porque un hombre al que conocían como el rey del avigeo fue acribillado esta tarde en el interior de una vivienda que funciona como despensa y carnicería ubicada en la compañía Santa Potrero resultó víctima fatal Arnaldo Rotella Gauto de 52 años de edad comerciante domiciliado en esa citada vivienda quien presenta aproximadamente 6 impactos de bala en el cuerpo el supuesto autor del crimen, vemos en imágenes llegó a bordo de una motocicleta negra con casco protector y mochila en la espalda la policía fue recibida por el sobrino de la víctima Aaron Damien Vega Ríos quien informó que la esposa de la víctima lo auxilió hasta el hospital distrital de Yudh donde finalmente se constató su deceso en el lugar los intervinientes observaron 7 vainillas hervidas calibre 9 milímetros según las averiguaciones preliminares la víctima era conocida en el ámbito delictivo con el alias de el rey del avigeo